El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentó la playera y la medalla del medio maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo este domingo. Miguel Ángel Mancera informó que este medio maratón de 21 kilómetros es el más grande de México y el tercero en América Latina, solo después del de Chile y el de Colombia. En esta edición participarán 25 mil corredores que saldrán a las 7 de la mañana del Caballito en Avenida Paseo de la Reforma y terminarán en el Ángel de la Independencia. Durante la presentación, el jefe de gobierno tuvo un pequeño desliz y confundió el nombre del patrocinador del medio maratón. Así que los esperamos, medio maratón, Ciudad de México, Bancomer, Ciudad de México, Bancomer, próximo domingo, 7 de la mañana, ahí están, al norte. Siempre me pasa con... ¿Te acuerdas el día de la cena? Vanorte. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.